Tengo los sentidos, algo confundidos Me intrigan las cosas, que no tienen desperdicio Me gusta el desorden, y despertar muy bien tarde Soy tan egoísta, que me molesta escucharte Que me molesta escucharte, y la culpa no me invade Y la culpa no me invade Me gusta andar descalzo, y con la ropa raída No tengo obra social, ni seguro de vida Pero vos te aceptaste, ahora no quieras cambiarme O siempre me soportaste La única que me cuida Todavía tengo historias para contarte Y quiero que sepas, que no voy a ninguna parte Tengo malas costumbres, que varían con mi estado Esas debilidades, revelan mi lado humano No pretendo que te adaptes, tampoco que me maltrates Hacemos lo que podemos Aunque una vida no alcance Aunque una vida no alcance Y no puedas levantarte Más vale que te levantes La única que me cuida Todavía tengo historias para contarte Y quiero que sepas, que no voy a ninguna parte Y quiero que sepas, que no voy a ninguna parte Y quiero que sepas, que no voy a ninguna parte ¡Suscríbete! Recordado por el mayo Gracias por ver el video